Mi nombre es Julio César Meilique, vivo con mi señora, soy de Asunción, estoy trabajando como agente de seguro. Juego normalmente y ahora por fin se me dio. Feliz ganador de un premio de esta empresa. Yo pienso que es, vamos a decir que es un milagro, porque mucho tiempo, hace más de dos años que vengo buscando. A veces busco terminación 7 o 3, esta vez fue al azar. Toda plata que viene, te ayuda, y más todavía esta cantidad, me va a ayudar mucho este premio. Vamos a esperar un poco más y con la cabeza fría vamos a ver qué hacemos con el premio. Probá un domingo, por ahí le pegas. Así de fácil. Hay que creer. Yo ahora, yo tampoco creía. Ahora sí creo. Agradezco mucho a la empresa Televingo, a la empresa Talisman. Soy el nuevo casaca naranja. Gracias Televingo.